Todos queremos compartir lo que hacemos, guardar esos momentos que vivimos y que vemos. ¿Qué ves cuando mirás? Soy fotógrafo, ahora intento volver a mis raíces, que es pintar, así que tengo como una doble visión de las imágenes. Yo soy imagen. ¿Y en qué momento te diste cuenta que esto que vos ves todo el tiempo a lo que le estás prestando atención lo podías transformar en una imagen, pasarlo a la fotografía? ¿En qué momento te diste cuenta? Estuve conectado siempre con la imagen, siempre viendo los reflejos del agua en el cielo y viendo cómo reflejaba una baldosa. Todo el tiempo estuve conectado. Y bueno, cuando apareció la fotografía, en un momento donde la fotografía no estaba tan cerca, la vocación de fotógrafo como pasa hoy, que está más al alcance de un nene de cuatro años y ya tiene un celular, saca fotos. En mi época, en los noventa, no. Tenía que tener una cámara, tenía que empezar, pero yo estaba conectado más esencialmente, con la imagen que era el dibujo. Y después sí, el 8 de octubre lancé Fotura, que es lo que estoy haciendo ahora, que son fotos, las imprimo en lienzo y sobre ese lienzo impreso, la foto impresa en lienzo, pinto con óleo, como pintaba de chico. Bueno, seguir relacionándote con la imagen. Claro, eso. Lo mío es imagen siempre, ¿viste? No puedo otra cosa. Naturalmente se me dio, ¿eh? Funcioné fotos de la China Suárez con una foto que te dice a los 14 años, se la manda la China y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya lo publicó. Habrás tenido muchísimas cámaras. Muchas. ¿Cuál fue para vos la mejor? ¿Cuál es la mejor cámara? La mejor cámara es el ojo. Si vos no tenés el ojo, la visión, en el momento que capturás eso, vamos a estar todos muertos por años y esa foto va a quedar... Te va a sobrevivir. Y el aro. Entonces como que te ternizás con la fotografía. Entonces el archivo es súper importante archivarlo para que esa foto lo sirve Nacha Guevara. Y un día viendo una foto, que le hice yo en un camarín y vine a Comedias de Red por una silla de tango y se puso casi a llorar y me dice, Gaby, quiero decirte algo. Quiero que cuando yo ya no esté, me recuerden con esta foto. ¿Y vos tenés así una imagen que se te repita? A mí me gustan mucho los rostros. Me encantan las caras y las expresiones. Cada vez le doy menos portancia a la belleza hegemónica que le hemos dado tanta importancia, tanto tiempo y gracias a Dios se nos está yendo. Por suerte estamos en un momento de la vida que está todo tan... Y lo veo en mis hijos que es una apertura absoluta. Que me parece que, bueno, hay que disfrutar eso. ¿Blanco y negro o una fotografía color? No, color. ¿Color? Color. Porque el blanco y negro te da como una licencia que es mucho más fácil que sea llamativo el color. El blanco y negro. El color hay que trabajarlo un poquito más. Aunque yo digo que con el color se ven los ojos y con el blanco y negro se ve la mirada. Si tuvieras que elegir tres imágenes para archivar, ¿cuáles serían? Tengo que elegir tres. Elijo una de Al Pacino, en su casa, que le hicimos, y que le abrí la camisa bien hasta acá. A nivel de belleza, Dolores Fonsi, una campaña cercana, que es una foto que yo muestro siempre, que la subo siempre, cada dos meses la subo porque me encanta. Y una foto tuya, Paula, unas fotos que amo, que estás vos emergiendo a la vida. Rompimos una cartulina y estás como saliendo a la vida así con una mirada virgen, le digo yo. Esas miradas que decís, te mirá a la nada. No estás mirando así, estás mirando al más allá. Y esa mirada y ese salir es como un renacer y me encanta. Hasta que sea el momento que ahora que estamos tenemos que hacer eso, renacer. Bueno.